Los lunes, hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Vigilado Super Salud. Muy buenas noches, Colombia. Cundinamarca, región que progresa. Son las 10 y 25 de lunes, 7 de febrero. Y les damos la bienvenida al sorteo 4580 de su lotería de Cundinamarca. Frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización, se ponen en funcionamiento las baloteras. ¿Estás listo para convertirte en millonario? Hoy la Cundinamarca juega más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones. Y premiamos la serie y el combinado. El mayor, atentos apostadores. Aquí está el número del ganador. El número es 8, 7, 2, 4, Bueno, vamos a volver a repetir. Ganador con el número 8, 7, 2, 4 de la serie 095. Verifiquemos juntos. Feliz ganador con el número 8, 7, 2, 4 de la serie 095. Delegado de la Secretaría Distrital. Confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto el resultado. Felicidades.